Bueno muchachos, nos quedamos, está brava la salida Y nos quedamos Pero esto va a ser autorrescate, señores Y vean a este lado, vean a este lado donde está Quiere ser autorrescate, gordo No le quiere enganchar, muy confiado Hasta la cuarta traje, mirá Matías, vení Ah, perdona Todo trabajando, vamos Daniel No, 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 tiene que ser autorrescate Autorrescate, entre todos Autorrescate Autorrescate, le doy una pulsación y un gasto asustado ¿Qué pasó? Nada, nada, vale, vamos, autorrescate, autorrescate, viva, viva Vale, gordo, vale, vamos Vamos, 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 autorrescate, autorrescate, autorrescate Salimos, 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 vamos ¿Para qué surgiste eso, Marcelo? ¿Para qué surgiste eso, Marcelo? Ah, venga, todo a pucar Bueno, Lucía Pará, pará, que pucke, pará Pará Vale, por favor Bueno Por el cáter, por el cáter, otra vez Vamos, vamos, ya salimos, ya salimos Va, 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 cuando diga bienvenido a Mar de Cobo, salimos Ya viva subiendo más, ¿por qué no doblar? Valentín, vení al autorrescate, vení Autorrescate, autorrescate, autorrescate Están siguiendo, viva, ganando la subida Tenden, viva, viva Cuidado, viva Tenden, guacho, te tiene la pala Vamos, vamos, vamos Destrabadme, destrabadme, gordo Pero por madre de Dios No, que estirá para afuera Pará, pará ¡Va bien, va bien! ¿Pasa que están las planchas? ¿Los puchamos? ¡Ah! ¡Pues le tiene el chapó! ¡Vamos, vamos! ¡Parracate! ¡Te rescate, te rescate! ¡Es bueno que salió del diferencial! ¡Toma, te rescate, te rescate! ¡Dale, Gordo, nada más! ¡Estás muerto ya! ¡Vos no! ¡Me dice, Gordo, vos estás muerto! ¡No empujás nada! ¡Eh, maletín! ¡Guarda, Seba, que pasa uno! ¡Hacenle señas por dos! ¡No, va a salir! ¡Vamos! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos! ¡Auto rescate, auto rescate! ¡Me muero! ¡Mirá, con la cuarta cat! ¡Mirá, teníamos unos caballos para enganchar! ¡Mirá, los hubiese venido antes! ¡Mirá, los hubiese venido antes! ¡Para qué? ¡Decime vos, para qué! ¡Auto rescate, papi! ¡Auto rescate, son buenas planchas! ¡Son buenas esas planchas! ¡No, no, aparte de cómo se agarran! ¡Guarda, guarda, Matías! ¡Guarda, Matías! ¡Guarda, porque aquí le encara como si fuera que tiene las cataratas! ¡Enfócalo, enfócalo! ¡Para, para, para! ¡Auto rescate, auto rescate, auto rescate! ¡Ata rescate! ¡Aaah! ¡No te rota la jeta! ¡Déjalo, dejalo! ¡Que se siga! ¡Para, para que te traigo las planchas! ¡Para que tenemos ahora un rescate! ¡Vamos, vamos! ¡Voy filmando todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Aperá que tiene que la pala y las planchas! ¡Que te las sacamos! ¡Hasta el documento le pido! ¡Ay, gordo! ¿Puedo traer acá? ¿Tiene donde enganchar adelante, eh? ¡No, dejé porque está ligado! ¡Sí, sí! ¡Lo tiro yo! ¡Para que te va a meter acá vos! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Está tirando vos! ¡Ahora, ¿de dónde me pueden enganchar? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pero no lo va a salir! ¡No, pero a qué no! ¡Tenemos afuera este que estará! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se salió! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! si salió una sale esto yo necesito uno de esos con mi comida baja me voy a trobar con un alambre, pero no me importa Ché, Pacu, prena por ahí. Sí, por ahí. ¡Vamos por la otra, carajo! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para que la coca! ¡Para nosforza! PáPS Viporten Y bl garda ¡Viva, tuans! Puede verlo, hablo ¡cá, no, dejo! ¡Cá, voy a verlo con todo en poco la salvia! ¡Sí, todo! Te lo manda. Por ahora nosotros tratamos que se llevó la curina pues la fechada... ¡Ya cuando pises acá ahí llega! ¿Viste acá, gordo? ¿Estás filmando, Lucía? Mira qué buenas obras estamos haciendo hoy. ¡Mate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con las planchas! ¡Se alquilo, se alquilo! ¡Ay, qué colgada, está bien! ¡Bien! ¡Una, toma, toma, toma! ¡Sí! ¡Me saquen los pies! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta más cara le cobramos más! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, tena, tena! ¡Papán! ¡Jabba! ¡Roleu, vete! ¡Sos interesaron un cachito de la rueda! ¡Vacá! 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 ¡Napotá! ¡Vacá, palaferra! ¡Vacá! 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 ¡Vacá volada, chef! Sani, ¿y no me apagás la chata? ¿Aquí ya está bien calzado, Paisa? Eh, sí. ¿Puedo darle una chiquita atrás? ¿Puedo? 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 ¿Puedo damit? ¿Puedo? ¿Ehh? ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Vamos por aquí? ¿Quién es derecho aquí? ¡Qué bien, eh! Voy a cuándo acá, guiado. ¡Salma-, guiado! Esta hoy está en la oferta La tendríamos que vender antes Antes de usarla Tenía que venderla antes de sacarlo Ahora no vale nada Chao muchachos Una GoPro GNC Acá estaba mucho Acá todavía pueden pasar cosas Ahí van a ver la salida Y van a aprender como sacarla también Después del sábado van a aprender como sacarla ¿Para qué es aquí esta linda? Nadie quiso que lo enganche Me discriminaron Feo, muy feo Ni enganche tenía directamente Yo sí tengo enganche No, pero el no Bueno, por lo que escuchamos De la señora Iban a dar una vuelta Y no desinflaron de la Toyota Ni un poquito de las gomas No se puede encajar eso Pero bueno ¿Cuántos años hace que venimos diciendo Que hay que desinflar poquitas gomas? Bien, 4x4 Bien, nos encaja Veo Pero bueno ¿Para qué estamos discutiendo? Para solucionar los problemas de la gente ¿Para la bola? No, no, no No, no No, no La épica hubiese sido sacarla con esto Sí, pero no me dejaste No te dejé Porque no quiero que rompa nada No es cuestión de andar Lucía Para romper no es No, no No tiene que romper Si tienen el autorrescate Somos buenos haciendo autorrescate Vamos a poner una empresa de autorrescate Justo después tiramos las cenas armadas ¿Por qué jodemos con el autorrescate? Porque justamente es esto que pasa Muchas veces estás solo Y tenés que ver la manera de... Yo tenía la cuarta en la mano Tenía vuelta para engancharle Y el inflable Y el inflable y todo eso Pero... Hay que aprender que con dos tablitas la podés sacar Y una pala Y aparte... A ver, lo que hay que aprender Es que no se encaja Es que no baja la arena Sí, porque viste la Toyota esa lo que era Me encagué yo Que soy profesional No se va a encajar esa con una 4x4 SW... 4 nueva Integral nueva No, no, pero... Estaba muy blando No, no, bueno El hombre tuvo... Ahora estuvo vivo los que pasaron Y aparte dijo la señora Que habían entrado una vuelta No habían desinfluido las gomas No hay 4x4 que ahí pase Estuvieron muy inteligentes Los que entraron por acá Por acá por el costado Están mucho más duros Están muy buenos Pero bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno Nosotros que sí desinflamos las gomas Ahora mientras tomamos oxígeno El compresor El compresor en vez de tomarlo En las cubiertas Me lo voy a enchufar acá Yo necesito aire ¿Qué video nos quedó de encajada? Porque este ya es un video Muchacho solo De por sí ¿Y con qué? Con una pala y dos tablitas Con una pala y dos tablas de goma Gracias Pablo La pietra Como siempre La pietra La pietra Ya te podés poner A cobrar eso Y una cometa Para nosotros No, no El señor nos dijo Que lo voy a llamar Para comprar Ya le diste Ahí vamos Paulito Nos conocemos hace muchos años Paulito Esas tablas son buenísimas Sí, son buenísimas Aparte que no ocupan lugar Se copian el terreno Son espectaculares No, bueno Porque las rígidas Las quebrás justamente Por no copiar el terreno Claro, estas copian El terreno Muerde Aparte lo que muerde La goma y la mete para adentro Son muy buenas Son muy buenas Y la manda para adentro Y avanza ahí ¿Cuánto hicimos? ¿Tres sacadas? Creo que no las conté Pero creo que fueron tres ¿Tres? ¿La tuya? ¿La del hombre de la CR-B? No, no Pero digo En tres puestas otra vez Ah, la tuya Estaba encajada pegada En el diferencial Después el hombre En la CR-B Y el de la Toyota Yo dije Cuando levantó la primera Que te dije Bueno, hacemos el último intento Donde levantó Y que despejó En diferencial Y que listo Le sacudiste todo el resto La sacamos Le tiraste todos los caballos La sacamos Gente Así Si así Y otra cosa No se deja nadie tirado ¿Vieron? No se deja nadie tirado Yo pelado Vos gordo Yo gordo y sin aire Después de haber sacado él Ya estaba gordo y sin aire Con el talón De Aquiles Pisé la mierda Esa La desplomada Pisé la desplomada Dios mío Bueno, toma Lleva tu pala Vamos a inflar la goma No puedo ver una espada Videazo Gente Sigan viéndonos Que video ¡Gracias!